Hoy vamos a jugar a Youtubers Life 2 Es un simulador de ser youtuber, básicamente Tienes que subir vídeos a tu canal, tienes que comprarte cosas para tu casa Tienes que... es un poco mundo abierto, o sea, hay un montón de cosas, están bastante guapos Este juego la verdad es que tenía mucha ganas de que saliese porque posiblemente Que suba hasta una serie en el canal de este juego, estaría guapo Vale, empezamos gente, Youtubers Life 2 Es que mira que guapa la habitación del juego este, eh Que están hasta los nanolips que tengo ahí detrás, tío, es que es increíble Hostia, que guay Vale, no, ojo, vamos allá, va Empezamos nuestra aventura en Youtube Vamos a ser Youtubers, gente, mi sueño Xavier, enhorabuena, has sido el primero en completar Youtubers Life Un buen experimento social para encontrar a los futuros Youtubers más prometedores Tengo que decir que yo el primer Youtubers Life no lo he jugado Así que... Se acepta la invitación, te estaré esperando para guiarte en esta aventura ¿Acepta el desafío? Te imaginas y dices no Y te vas del juego y los instalas ¿Dónde quieres vivir? Ojito, eh Ayuntamiento El barrio más tradicional destaca por el lujo de sus tiendas y restaurantes La feria ambulante y el ayuntamiento Centro El barrio más tecnológico destaca en las tiendas de videojuegos Componentes de PC y su gimnasio El barrio para relax es el más moderno y destacan su peluquería, los restaurantes de la playa y el club exclusivo Uff Hombre, Andorra, Andorra, no sé yo, eh Tiendo un puerto, Andorra, que no tenga el puerto encima de la montaña El centro tiene más cosas, si os fijáis Pues sí, vamos allá Vamos al centro Como una lección, nos pondremos a preparar tu apartamento Viste de como un auténtico youtuber Y nos vemos allí, ¡vamos! Me voy a hacer a mí A mí, me voy a hacer a mí Pero, la cosa es ¿De qué color me hago el pelo? Porque lo tengo azul Pero dentro de unos dos meses, más o menos Me lo estoy dejando crecer para que sea negro Vale, estilo del cuerpo A ver, mi cuerpo Eh, vale, mi cuerpo es así Este no está mal, ¿no? A ver, ¿no? ¿Se hace qué? ¿Qué? Este blanco es perfecto, yo creo Es mi blanco O sea, es blanco de estar 24 horas en una pantalla de un PC O sea, 100% Vale, voy a ponerme estos ojos Yo creo que está bien Detalles faciales Supongo Hostia, Harry Potter A ver Hostia, Luffy, tío Yo creo que nada, ¿no? Que no hay mucha cosa No hay nada más Boca Eh, claro Pero, ¿cómo? Vale, la boca va a ser Eh, yo le voy a dejar la de por defecto Yo creo Ok Eh, barba Barba ¿Sabéis qué pasa? Que me crece una mierda de barba a mí Pero es que Le voy a poner sin Porque es que no Le voy a poner así Peinado Vale, mi peinado es Corto por los lados Y luego Hacia un lado, ¿sabes? O sea, cuando lo tenía el pelo largo Era más o menos así Sí, yo creo que Sí, es el que más se parece Vale, esto así Pelo gris ¡Wow, wow, wow! Increíble Eh, gafas Vale, mis gafas son como cuadradas Son rectangulares negras ¡Wow, son perfectas estas, bro! Espérate, a ver si hay alguna mejor Ya, nada Ya está Cien por cien Eh Auriculares No voy a ponerme ninguno Porque como accesorio O sea No quiero ir con auriculares siempre ¿Sabes? Por la calle Y tal Uh, camiseta negra Sí, es muy yo, ¿eh? Es muy, muy yo Y los pantalones soy yo Esos pantalones son los que tengo yo Bro, es increíble Puede ser sin camiseta Perfecto, ya está Así, vamos así Vale, vale, vale Empezamos, empezamos Esta es la ciudad esta Y por aquí podremos, pues eso Podremos ir al gym Podemos comprar cosas en la tienda Tenemos nuestra casa por aquí El apartamento Hay restaurantes Ahí de todo, tío Es la hostia Es súper completo, tío Gráfico estilo Pokémon Sí, en verdad sí, ¿eh? Se parece un poco Bienvenida a NewTube City Esta será tu nueva casa a partir de ahora Por dentro no es muy grande Pero no te preocupes Más adelante podrás decorarla Y ampliarla a tu gusto Ahora entra que te he dejado un regalo Yo tengo que irme Luego hablamos ¿Vale? Perfecto Vamos a ver la casa, gente Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tenemos? Pero qué basura es esta, tío Que pare más fea, bro Abrir paquete Ojo, ¿qué es esto? Iniciando Drone Hola, soy DroneCam Asistente personal de grabación Por favor, confígúrame con un nombre Ojo O sea, ¿qué nombre le ponemos? Hostia, podemos ponerle Le pongo Le puedo poner a Alberto Al, al esto Al muñeco Porque como Alberto siempre es el que me ayuda En temas de PCs y todo En plan de, de tecnología Se va a llamar Alberto Voy a, voy a tener a Alberto que me ayude A ver, Alberto, ¿qué me cuentas? Eh, cargado de personalidad, ¿ok? Encantado de conocerte Estar aquí para, para grabarte Y ayudarte siempre que me necesites Es Alberto Es que, es Alberto, gente Primer paso Aprender a grabar vídeos Enséñame, Alberto ¿Cómo se graban vídeos? Pero antes debes crear tu canal en YouTube La plataforma donde publican sus vídeos Los mejores creadores de contenido Ojito, ¿eh? Creamos cuentas de, de YouTube Introduce el nombre de tu canal Me voy a llamar, me dice el que no lo dice Escojo un día para tu cumpleaños Bueno, pues voy a poner el 25, ¿no? Como Vale, pues 25 Día 25, primavera Ok Un bonito nombre, me dice el que no lo dice Vale Ahora sí ¿Quieres probar cómo funciono? Este es un punto de grabación Sigue para grabar vídeos en la ciudad Puedes encontrar puntos como este Utiliza el punto de grabación Para grabar tu primer blog De presentación del canal Ok Ojo, ojo Se viene, ¿eh? Graba tu primer blog Bueno, arriba a la izquierda Podéis ver Número de suscriptores Tengo literalmente cero subs Me rayo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? En plan, ¿para grabar? ¿Tecnicas capturadas? ¿Hasta casa? ¿Hasta culo? ¿Dónde da uno? Para arrancar el vídeo Eh, saludas tímidamente Entras con energía Nah, yo sería Saludas tímidamente Te olvidas del guión Un chiste ¿Es tu chiste malo? Buah, yo creo que es clave El chiste malo Ah, te van diciendo como lo mejor Para ganar más subs, ¿no? Hay como un símbolo Mira, ¿veis? Ahora el rojo y el amarillo este Me dan como más subs Despides el vídeo Pides subs Bueno, gente Suscribiros al canal Si os ha gustado el vídeo Literalmente ha sido una mierda de vídeo O sea, el primer vídeo del canal Ha sido una basura Increíble Blog nivel 1 Hostia, se van subiendo Qué guay Se van subiendo los niveles Depende del contenido Que suba al canal Vale, vale, vale Está guapo eso, eh Bip, bip A ver Buena actuación, Mr. Creo10 Ahora tenemos que publicar Tu vídeo en YouTube Primero le daremos El toque mágico La edición En tu ordenador Tenemos que editarlo, ¿no? Increíble Esta herramienta es el editor de vídeo Con ella podrás montar tus vídeos Y terminar Y terminar de darles Tu toque personal El objetivo es conseguir La mayor puntuación posible Fíjate que los clips Conecten bien entre ellos Si consigues conectarlos De principio a fin del vídeo Tendrás un jugoso bonus Y ahora dejo el genio creativo Que dé rienda suelta a su imaginación Ok Vale, conectamos esto así Esto así Y ahora Claro, y esto no se conecta Esto, espera, espera Que tenemos que hacer Que se conecte todo No, no, no Este tiene que ser El final del vídeo Vale, a ver Uno Dos Tres Cuatro Vale, yo creo que así, ¿no? Vale Pues vamos a publicar el vídeo Edición por dos Publicar vídeo Escoge la miniatura del vídeo Vale, la miniatura del vídeo Va a ser literalmente Yo en llamas Agrega un título Que describa el vídeo Vale El vídeo se va a llamar Bienvenidos Mi primer vídeo Perfecto Ya está Ah, vale Hay una Puedes meterle clickbait O sea, esto de aquí Supongo que es malo Le da mucha visibilidad Pero los suscriptores Se rayan, ¿sabes? De momento No vamos a meter clickbait De momento Primer vídeo Dos me gusta Horrible Madre de Dios Tío Dos likes Cero subs Tengo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Vale Tenemos la aplicación En el móvil Descargada de YouTube Ahora Y aquí podremos ver A ver Ranking 100 de 100 Joder Pues vaya Bienvenidos Tres likes Ah, van subiendo Los likes Y las visitas Dependiendo del Tiempo que pasa Eso está guapo Eso Hostia, mira Ahí tenemos la clasificación Aquí Madre mía Un millón de suscriptores Aarón Strategy Está increíble Ah, mira Tendencias top Te dice lo que están tendencias Tendencias Gatos Deity of War Que supongo que será un videojuego Supongo Honeyplay Studios One Supongo que será un evento Algo así Aventura Vale, vale, vale Probamos un vídeo de comentando A ver si consigues Tu primeros 30 suscriptores al canal Bueno Si tú me lo dices Pues supongo que los conseguiré Porque Oye, no sé A ver Grabar vídeo Vamos a grabar un vídeo Pones a grabar Y entras con energía Vale, voy a hacer lo que me dé más cosas arriba Básicamente Le doy a este Y me mejora tres cosas ¿Sabes? Te ensañas con el hater del vídeo anterior Pero estás en modo Chile Sueltas un WTF Vale, suelto un WTF Me gusta Chiste malo Uf, chiste malo es la clave Vale, chiste malo Perfecto Para acabar Pides subs O despides el vídeo Vale, despido el vídeo Despedimos el vídeo Vale, este vídeo está guay Este vídeo yo creo que ha quedado mejor Vamos a editar el vídeo Parte 1 Vamos a poner este Este Y este para acabar Vale Y ahora ya publicamos el vídeo Escoge la miniatura Vale, la miniatura va a ser Esta yo creo Con carita repachera 100% Este vídeo por ejemplo Mirad La visibilidad es muy alta Y los suscriptores Tampoco están cabreados Con el hate Así que vamos a Vamos a poner el título Clickbait este Vamos a poner el título Clickbait Perfecto Y publicamos ¡Tres me gustas otra vez! Así voy mal Así Así Madre Pero bro Ojo, ojo, ojo Está subiendo ¡Hola, hola, hola! Bro 57 suscriptores Vale, vale, vale Hostia Ha salido un recomendados el vídeo O sea Literalmente ha salido un recomendados Ya es medianoche Ya es medianoche Es hora de irse a la cama Dormir surio para recuperar energía Y también para avanzar al día siguiente Puedes estar despierto hasta las 4 de la madrugada Pero no recuperarás toda la energía para el día siguiente O sea, que guapo tú Buenas noches, misterio 10 Mañana por la mañana te llamo para contarte una cosa importante Perfecto Tenemos 57 suscriptores Tenemos la energía A ver, la energía la tenemos bastante bien La tenemos a tope Y... Y nada Vamos a... Vamos a dormir Venga va Bueno gente Suscribiros al canal Si os ha gustado el vídeo ¡Ja, ja, ja!